Lógicamente va tocando hacer un audio acerca de cómo está la situación también en el capítulo de salida. Sabéis que hay muchos nombres que ahora mismo están en el aire, estamos hablando de Mariano, estamos hablando de Jovic, estamos hablando de Ceballos, unos con más suerte que otros, otros unos con un destino diferente al de los demás, por ejemplo Jovic y Mariano que suenan para salir, Marcelo que ha dejado claro que el club no le va a renovar, Ceballos que ahora en el último momento parece que podría quedarse en el equipo, Lunin que tiene una oferta del Villarreal, pero lo cierto es que hay una verdad que se sobrepone a todos estos nombres particulares y es básicamente que dependiendo de lo que ocurra con los fichajes se moverán las salidas más o menos, es decir, por ejemplo el caso de Mbappé puede llegar a afectar a Asensio, ojo que Asensio ha dicho que de momento no hay nada, yo a Asensio no le veo tampoco muy convencido de renovar, por ejemplo la llegada de Chouameni puede afectar a Ceballos, es decir, todo ese tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta porque no nos podemos configurar una lista fija de quienes van a salir o no, cuando realmente todavía no sabemos qué va a pasar, pero claro es que no nos podemos mover, es que tenemos una final de Champions en 48 horas y antes de eso no se puede hacer nada, no podemos mover nada, no tiene sentido, ¿me entendéis? Entonces vamos a esperar, vamos a proclamarnos campeones de Europa por décimo cuarta vez y entonces empezaremos a cerrar, abrir puertas, ventanas y lo que haga falta, ¿me entendéis? Así que todos tranquilos con el tema de salidas, que habrá movimiento, pero dependiendo siempre de los fichajes.